Bueno, seguimos con nuestro análisis rutinario de armas, esta vez, a ver un momento, eso sí, qué partidas tengo por aquí, esta, pues esta, me apetece probar una partida más avanzada, la verdad, esta que tengo todas las armas, este señor, esta partida me suena, arma antidisturbios, oh, overbooking, solo para que comparemos, ocupa lo mismo, espera un momento, vale, voy a trucar al máximo, tiene, creo que tiene uno o la misma potencia, la misma recarga, y creo que tiene uno más de capacidad, si no me equivoco, que la escopeta normal, esto sí, esta es la diferencia, son muy parecidas, pero esta tiene más potencia, y desde lejos revienta, es como un pequeñín rifle, un rifle pequeñín, es más chula, para mí está más chula, pero lo que dije, no merece la pena, porque la otra te la dan gratis, este arma te la dan en el castillo, y si te esperas, y consigues mantener la escopeta normal, pues llega un momento en el que, en el que vas a tener la striker ahí, y no te va a hacer falta este arma para nada, porque la striker para mí es mejor, sí que es verdad que eso, que desde aquí, pues cojo, le disparo, desde larga distancia, y parece que lo reventaba un poco, no sé, pero para eso tengo el rifle, sinceramente, para eso yo tengo el rifle, rápida, eso sí, o sea, rápida, la recarga rápida, pero es que es básicamente como la otra, es como la escopeta normal, toma, perro, estos bichos aguantan más, porque estamos ya en el castillo, eso sí, en la isla, eso sí, pero eso, revienta, revienta, que da gusto, vamos a probar una plaga del castillo, que son, de la isla, que son las más jodidas, una, se apunto bien, no estoy apuntando bien, o sí, vale, uno con esta mierda, bueno, esto es lo normal, una escopeta revienta eso de un toque, y eso, es una escopeta, es como la otra, no merece la pena pillarla, vale, o sea, cumple su función, si te vienen muchos enemigos, estás acorralado, la sacas y lo revientas, su especial yo no lo uso, teniendo un rifle yo no uso su especial, y eso, no sé, no sé cuál es vuestra opinión sobre este arma realmente, si alguno sabe decirme, yo es que la he usado y no he notado diferencias, me gusta más, eso sí, me parece más chula, tiene más potencia, un poquito más, tiene tal, pero para el momento en el que voy a necesitar tanta potencia en una escopeta, yo tengo la striker, entonces, no lo sé, decidme cuál es vuestra opinión, porque sinceramente para mí, para mí esto de arma, pues teniendo la otra escopeta, no la recomiendo, vale, no la recomiendo, para nada, si estáis jugando una segunda partida, tenéis mucho dinero ya, y, o simplemente, si sabéis jugar mucho Resident Evil y por el placer de llevarla, queréis llevarla, pues, perfecto, pero como, para que sea más práctico, para ahorrar más dinero, para, y tal, y, no sé, para ahorrar dinero y mejorar el arma y tal, yo prefiero la otra, sinceramente.